Con golpes a piedra en la cabeza, fue asesinado un hombre en el barrio Bello Horizonte, al noroccidente de Valledupar. Su cuerpo fue hallado tendido en una calle hacia la una de la madrugada de ayer. Vigilantes del sector indicaron que recibieron una llamada de la comunidad en la Manzana 15, manifestando que en plena vía pública se encontraba un hombre sin vida dando aviso a la policía. Cuando los efectivos policiales llegaron al sitio, se percataron de un cadáver tendido boca abajo, con lesiones en la parte parietal. Se trata de un sujeto de unos 40 años de contextura gruesa y de unos 60 metros de estatura, quien no portaba documentos. Las autoridades adelantan labores de vecindario a fin de establecer los móviles y autores del crimen. Señalaron que en el sector donde fue encontrado el cuerpo no hay cámaras de seguridad, por lo que se trabaja en entrevistas a fin de obtener información para dar con los responsables del homicidio. Agentes del CTI de la Fiscalía practicaron la inspección del cadáver, que fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia.